Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión, un vídeo independiente, un vídeo aparte Cristal de 5 estrellas Nada de caza de Omega Red, de momento nada Simplemente pido algo decente, no pido ni siquiera algo muy bueno Pido algo decente, como ya sabéis los dos últimos cristales de 5 fueron Loki Y luego abrí yo uno aparte que me salió un Black Panther clásico Pero bueno, hoy vamos a abrir este cristal de 5 Por favor, espero algo bueno, tenemos mensajes Ah, muy bien, acabamos de perder la guerra Qué gran manera Qué gran manera de empezar el vídeo Oye, ojalá se te haya escuchado decir eso Le pongo sus títulos si hace falta Vale, Alan pasa una captura de un cristal de 4, creo que sería Dash Master Vale, vamos allá Dejo comprarlo, voy a mirar, como en el anterior Casi, si sale algo bueno, la reacción es en vivo Tío, ni furia Ni furia Si sueño Si sueño Fue un momento pesado que iba a popear Si, siogenic Novo que sí Si Bavo esta vano Booo ¡De Marte el apoyo! ¡De Marte el apoyo no puede ser! ¡Ay va Dios, con lo que me gusto! ¡Ay va Dios! ¡Ay va Dios! ¡Toma, quédate con mi canal! ¡Ja, ja! ¡Quédate con mi canal, abre todos mis cristales! ¡Madre mía, la mano de Dios! ¡Es la mano de Dios! ¡Qué cojones! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto va para el rango 4 de cabeza, chaval! ¡Que encima tengo mutantes en el overflow, tío! ¡Me da perfecto! ¡Hala, solo tengo que reunir oro y eso, tío! ¡La puta madre! ¡Hala, hala, hala, hala! El Roblover que te hizo con Loki te lo ha hecho aquí. ¡Sí, sí, sí, sí! El Roblover que me hizo con Loki aquí. Que de todas formas con eso también me hubiese sido bueno, brojabo. Espero que os haya encantado el vídeo. Suscribiros, compartid para que vean este pedazo de cristal. ¡Bua! ¡Hasta the next time! ¡No me lo creo!